Power Peralta, suelta la música De Chile pa' New York, y de New York pa' Chile Ven, ven, vámonos pa' allá Ven, ven, vámonos pa' allá Ven, ven, vámonos pa' allá Mami, si tú quieres nos vamos pa' allá Ven, ven, vámonos pa' allá Ven, ven, vámonos pa' allá Ven, ven, vámonos pa' allá Mami, si tú quieres nos vamos pa' allá Ven, ven, vámonos pa' allá Ven, ven, vámonos pa' allá Ven, ven, vámonos pa' allá Mami, si tú quieres nos vamos pa' allá Yo estoy cloro que tú eres mala Con mi cuerpo tu chapa se instala Tu pololo se embala Si se pasa se le pega una bala Esta noche nos vamos pa' allá Yo sé que te voy a desacatar Cuando te mangue no te voy a soltar Taquiti, 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 taquiti